Hola ¿Y vos también? Si vos subes... Si vos subes... El hombre que sabe es más fácil para... Si, pero vos también tenes que saber... En el instante, 90% de la cantidad de la mujer, vean, haciendo los pasos de tránsito, todos los estudiantes le quedan a la onda. Pero el problema que tiene para que el presidente vaya al tanto, cada año, o sea, cuando el presidente vaya con él o con el grupo, pero al año, cuando el oso tiene, vean, prudente, cuando va a la pilota, ya que quiero ver por cada individuo va a ir diferente en el sur del verso. Nosotros vamos a empezar con música.